¿Qué pasa con el detalle? Es una lástima, pero bueno, el equipo intentó, luchó hasta el final y espero que llegamos por este camino, que creo que sin errores creo que vamos a poder puntuar muchas veces. Sí, al final esas cosas son detalles también, como te decía antes, la jugada de Andrés, por ahí algún otro tiro que hemos tenido que no lo hemos podido meter y ellos al final con un penalti te terminan ganando el partido. Sí, al final contento también, triste, amargura por el empate, pero contento al final por debutar aquí en España en primera división. Llevo ya cinco años aquí en España y al final es un paso muy importante en mi carrera y contento. Ha costado mucho, la verdad que sí ha costado mucho, ha pasado mucha agua bajo el puente, pero bueno, ahora disfrutar y darlo todo para dejar al rayo en primera división, que es un club muy bonito la verdad y que me ha recibido desde el primer día muy bien y espero que podamos conseguir el objetivo.